hola hola familia espero que se encuentren súper bien hoy les traigo tres hermosas ideas reciclando como siempre y espero que les gusten van a ser para el baño y yo voy a empezar con esta cajita que tengo aquí la estoy reforzando con silicón caliente y también le voy a poner en el fondo otro pedazo de cartón para que quede mucho más reforzada lo voy a pegar con silicón caliente también pero también puede hacer la técnica de cartapesta si te gusta o si tienes tiempo para hacerlo yo decidí hacerlo así por más rápido y ahora voy a hacer con este catálogo de productos puede ser revistas o cualquier papel de este de propaganda que nos dan en el supermercado y con este palito de brochetas voy a ir envolviéndolo para hacer unos tubitos bien bien apretaditos así de esta manera como se ve en el vídeo y al final lo voy a asegurar con un poco de pegamento blanco hay que tener en cuenta que hay que ir jalando el palito para que no se quede dentro del tubito y al final lo aseguramos con pegamento blanco y de esto vamos a hacer muchos muchos tubitos yo aquí tengo los míos hechos y lo que voy a hacer es irlo pegando alrededor de la cajita en la parte de afuera con silicón caliente voy a llenar todo el contorno de mi cajita utilizando estos palitos como la cajita es tan bajita de altura uno de esos tubitos va a dar para hacer varias y varios rollitos varios pegarlo varias veces más bien es decir que con uno de estos tubitos podemos pegarlo alrededor de tres o cuatro veces porque son bastante largo y la cajita es muy bajita y vamos a llenar nuestra cajita con estos rollitos de papel en todo el contorno yo te aseguro que estos rollitos son sumamente fuertes y resistentes para cortarlo da bastante brega vamos a pegarlo en todo el contorno y el siguiente paso que voy a hacer es pintarlos lo voy a pintar con pintura a la tiza de color negro tú puedes escoger el color que te guste pero como esto tiene tantos colores pues la mejor forma de hacerlo es utilizando color negro o también varias capas de color blanco pero con este negro es suficiente una capa así que lo voy a pintar completamente tanto por fuera como por dentro lo único que no voy a pintar va a ser el fondo de afuera de la caja porque se lo vamos a forrar aquí ya se ha secado mi pintura y yo voy a utilizar ahora pintura acrílica de color rojo con un poquititito de color negro porque lo que quiero es que tenga un color oscuro cobrizo para dar pinceles secos la técnica de pinceles secos con este color cobrizo porque quiero que la caja tenga ese tono un subtono rojizo pero que no sea del todo rojo entonces con un pincel seco y de cerdas duras voy a ir haciendo la técnica de pincel seco con muy poquitita pintura en todo el contorno de la caja aunque se vean algunas ranuras así de color blanco de los colores que tiene que tiene ya el papel de revista luego más adelante eso no se va a notar así que vamos a hacer esta técnica en todo el contorno y continuamos muy bien y cuando ya se ha secado la pintura anterior entonces con esta cera esto una patina cera acrílica metalizada en color bronce voy a hacer también técnica de pinceles secos utilizando esa esa pasta puede ser pintura acrílica también así metalizada en toda la cajita y ustedes dirán que últimamente vengo utilizando mucho esos colores y es que si estoy inspirada en esos colores cobrizo oro rosa para decorar mi casa así que las manualidades que voy haciendo para la casa se las voy presentando a ustedes pero eso pues ya saben que los colores son a gusto personal ustedes pueden darle los colores que a ustedes les gusten voy a hacer esta técnica tanto por dentro como por fuera aunque la caja va a llevar un forro pero me interesa que cuando la caja no tenga el forro también se vea bonita así que vamos a hacer esta técnica en todo el contorno y así de bonita se ve ahora yo voy a proteger esa pintura y todo lo que he hecho utilizando una laca en spray es mejor en spray que si fuera líquida porque como estamos utilizando papel lo mejor es que sea así para cubrir esos esas colores que se ven del corte de los tubitos de papel en la parte de arriba estoy poniendo esta cinta ondulada que me gusta mucho utilizar en mis trabajos pero pueden pueden poner ustedes también en cualquier cuerda cinta o lo que ustedes les guste cubrir esa imperfección bueno con lo que ustedes tengan por casa con lo que ustedes quieran colocar allí voy a hacer eso y luego voy a pegar de inmediato en el fondo de la caja un pedazo de goma eva o foamy en color rojo vino para que aunque no se vea pues la parte de abajo contraste un poco con lo que hemos puesto vamos a pegar esto con silicón caliente y continuamos yo he puesto foamy porque es un tanto impermeable y como esto va a estar en el baño pues no quiero que la humedad pase al cartón pero también puede ser tela o cualquier otra cosa que ustedes se les ocurra poner también voy a poner la misma cinta ondulada aquí en la parte de abajo de la cajita para tapar las uniones ahora sí que voy a hacer el forro de la cajita y he cortado un pedazo de tela que dé completamente la vuelta a la caja y que sea un poco más alto que la altura de la caja y también he cortado un pedazo que entre perfectamente en el fondo de la caja y lo que voy a hacer es hacerle un dobladillo a esta tela y luego voy a unir las dos piezas utilizando hilo y aguja pero también puede ser una máquina de coser o también lo puedes pegar con silicón caliente i need somebody muy bien aquí entra la tela perfectamente el forro en la cajita a mí me faltó un poquito de tela en realidad al cortar el excedente corte de más así que tienen que medir muy bien y tuve que repararlo luego y añadiendo lo un poquito más de tela ahora para rematar un poco ahí ese borde y decorar un poco estoy poniendo esta cinta es un encaje o bueno es una cinta que se vende para utilizar así en bordes es muy muy bonita y lleva acorde con los colores de de la tela que escogí también voy a poner un lacito rojo aquí en esta parte y al lacito le voy a agregar una florecita que he hecho hace un tiempo y les enseña a hacer cómo se hacen las hice con porcelana fría y por ahí le voy a dejar el vídeo para que si quieren ver cómo se hacen la puedan hacer y ya estaría lista esta cajita que está súper bonita que yo lo voy a estar utilizando en mi baño para colocar el papel higiénico que voy a almacenar en el baño así que tú le puedes dar el uso que tú quieras pero queda muy muy bonita esos tonos me encantan y ya saben que estoy trabajando con ellos porque estoy decorando la casa así ahora voy a hacer un espejo para el baño también y estoy utilizando este pequeño lo que estoy haciendo es marcando sobre cartón el contorno del espejo y luego a esa medida le voy a dar seis centímetros por todo alrededor estoy utilizando una regla y simplemente mido seis centímetros desde donde empieza la marca del espejo y luego esta segunda rueda la voy a cortar utilizando un cúter que es mucho más fácil también voy a cortar otra pieza de cartón del mismo tamaño para que quede mucho más reforzado y ya teniendo esas dos piezas listas voy a dejarla de lado por un momento voy a cortar esta camiseta vieja que es de una propaganda ya no la utilizamos y pues no creo que nadie se la ponga así que voy a utilizarla y voy a cortar unas tiras que tienen más o menos dos dedos de ancho unos dos centímetros y medio o tres es bastante grande la camiseta así que las tiras van a salir bastante largas y la necesitamos así y voy a cortar muchas tiras de estas así y voy a tomar tiras de tres en tres las voy a asegurar en mi mesa de trabajo con cinta adhesiva y luego voy a hacer una trenza con ellas una trenza normal y corriente de tres y de estas trenzas voy a hacer unas cuantas así nos quedan y ahora vuelvo con mi cartón voy a unir las dos piezas que corte utilizando silicón líquido puede ser pegamento blanco también o silicón caliente aunque el silicón caliente para esto no me gusta mucho y los voy a unir y luego lo voy a poner un poco de peso encima para que se queden muy muy bien pegado y lo voy a dejar por un rato sobre la mesa hasta que queden muy bien unidos y muy fuertes y ahora con cinta adhesiva de papel voy a cubrir ese borde que queda en esa orilla se ve muy feo así que no lo quiero ver así voy a poner cinta de papel pero también puedes darle carta pesta esto también si te gusta esa técnica y si tienes tiempo para hacerla porque en realidad tarda un poco ahora con las trenzas que he hecho con la camiseta las voy a ir pegando en todo el contorno de la marca que hice y con el espejo voy a poner el espejo en el centro porque es mucho más fácil para dar esta primera vuelta y que no se me vaya a pasar y luego voy a continuar pegando en todo el contorno y haré lo mismo repetidas veces empezando siempre en un sitio y terminando en el mismo sitio todas las vueltas que de para que las uniones queden en un solo lugar y sea mucho más fácil luego corregirlas o cubrir las voy a cortar aquí y luego voy a apoyar una segunda vuelta de esta trenza y luego una tercera y una cuarta hasta que se llene en nuestro cartón hasta la orilla exterior y muy bien aquí he llenado todo mi círculo con estas trenzas y lo voy a pintar tú puedes usar pinturas acrílicas y también puedes utilizar pintura en aerosol que es la que yo utilice porque es mucho más rápida para secar y bueno pues yo por eso me decidí hacerla con pintura en aerosol pero puede ser la que tú tengas no importa se endurece bastante con el aerosol también la tela que hemos puesto y voy a cubrir la parte de atrás utilizando fieltro voy a poner una cinta y para poderlo colgar luego y lo voy a asegurar también con un poco de fieltro esas cuerdas que por que son de camiseta y que puesto en la parte de adelante no creas que van a quedar pues débiles o que absorben líquido no 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 quedan bastante impermeabilizada con la pintura crítica y también con la pintura en aerosol mucho más todavía y con la misma cera que he venido utilizando hasta ahora voy a dar ese efecto metalizado que resalta bastante esos diseños de la trenza y que me encanta tanto voy a hacer esto con el dedo en todo el contorno ya te digo si no tienes este tipo de cera acrílica puedes utilizar pintura acrílica metalizada o del color que a ti te guste porque te va a dar el mismo efecto para seguir decorando hice un lacito con una cinta de yute y esas florecitas que ya les enseñé a hacer lo voy a dejar por aquí el vídeo de cómo se hacen están hechas con masa o porcelana fría y les voy a dejar también una receta en la cajita de información y con esto yo voy a decorar mi espejo voy a poner el lacito aquí en el centro voy a ponerle una florecita de estas de porcelana fría las cuales he pintado también con un spray para que quede en ese tono que combina con el espejo y unas cuantas hojitas la voy a ir colocando pues como más me guste tú la colocas como más te guste le colocas la decoración que tú elijas para tu espejo yo voy a hacer esto y con esto quedaría pues terminado mi proyecto puedes darle una capa de barniz también aerosol para que quede aún más protegido después de esto sólo resta pegar el espejo lo he tapado aquí con un poco de papel para que no te moleste la luz de la cámara y yo voy a estar pegándolo al cartón utilizando pegamento universal voy a poner en todo el borde para que se pegue de las paredes de la trenza que puse también voy a poner este pegamento en la parte de abajo y voy a poner un poco de silicón frío para que como seca de silicón caliente perdón como será mucho más rápido en lo que se seca ese otro pegamento bueno pues nos va ayudando a sujetarlo vamos a meterlo en la parte donde corresponde al espejo y con esto quedaría terminado este segundo proyecto que está bellísimo bellísimo la cámara no le hace justicia a esto está bellísimo yo lo voy a colocar en mi baño y así de lindo se ve junto con las otras decoraciones vamos a pasar de inmediato a nuestra tercera y última idea del día de hoy para esta tercera idea estoy utilizando una latita de sardina a la cual he hecho unos cuantos agujeritos con un destornillador porque es para hacer una jabonera y quiero que el agua pues drene y con las mismas trenzas hechas de camiseta las voy a pegar en todo el contorno de esta latita voy a darle dos vueltas tú puedes utilizar otro tipo de decoración puedes utilizar trenzas de cuerda de yute también se queda muy muy bonita pero pues a mí me gustan estas trenzas quedan muy bonitas y le da un relieve muy bonito y luego vamos a cortar los excedentes donde mismo empecé y termine vamos a empezar y terminar la segunda vuelta y esto es lo más fácil del mundo esto sería prácticamente todo para esta manualidad el siguiente paso sería pintarla también la voy a pintar con pintura en aerosol de color negro para que haga juego obviamente con todo lo que hemos venido haciendo y después de pintarla pues vamos a darle el efecto metalizado utilizando la misma pasta la misma cera con el dedo la voy a aplicar y bueno obviamente esto es un conjunto para mi baño tú vas a utilizar los colores y los elementos que más te gusten recuerda que yo solamente te doy la idea para que tú luego se utilices tu imaginación y la adaptes a tus necesidades voy a utilizar esta cera tanto por dentro como por fuera y el siguiente paso ya sería pues ponerle a mi jabonera unas patitas no quiero que ese metal esté en contacto con la humedad en donde yo la vaya a colocar así que he decidido ponerle unas patitas unos piecitos y estoy utilizando estos cubitos de madera los voy a pintar con una pintura en aerosol también del mismo tono oro rosa y lo voy a pegar a mi latita utilizando silicón frío y ya esto sería todo para esta sencilla manualidad esta tercera idea del día de hoy que complementa pues todo lo que voy a poner en mi baño es un conjunto súper bonito sumamente económico porque son cosas que prácticamente todos tenemos en casa y ya sabemos que podemos darle nuestro toque personal a mí me han encantado estas tres ideas las voy a disfrutar muchísimo en mi casa yo espero que a ti también te hayan gustado que te sirvan de inspiración para crear tus propios diseños para decorar tu casita o incluso para ponerlas a la venta porque puedes generar un dinerito extra utilizando estas ideas mira aquí te presento el conjunto completo el espejo manualidades que hemos hecho en los vídeos anteriores que te voy a dejar también en la cajita de información estos vídeos y así de bonito va a quedar el lugar donde vayamos a colocar estas piezas yo espero que te haya gustado si ha sido así por favor regálame un me gusta comparte este vídeo con tus amigos si no te has suscrito suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún vine de o y tú y yo nos vemos muy muy pronto dios te bendiga mucho chao y y y y y y